Los más humildes son los más vulnerables al momento del impacto de la inflación, pero también de otras medidas que los están afectando, esto es evidente. Las cifras de la Universidad Católica Argentina, así lo indican, decíamos 15, un millón y medio de argentinos se sumaron a los 13 millones de pobres hoy en nuestro país. Y esto repercute también en nuestra región. Estamos con Carolina Atencio, del Centro de Estudios para la Gobernanza. Así es. Hicieron un estudio aquí en la Ciudad de La Plata, a propósito de lo que está pasando en la región y la situación también es preocupante. Así es, la verdad que sí, el estudio que hicimos desde el Centro de Estudios para la Gobernanza utiliza una metodología distinta al del Observatorio de la Deuda Social, sin perjuicio de lo cual arroja también datos alarmantes que nos hacen estar en sintonía con la misma agenda y con empezar a pensar qué es lo que está pasando con las personas pobres en nuestra ciudad, que lógicamente en una agenda que está muy alineada con lo que está pasando en el resto del país. Ahora, Carolina, hablábamos a nivel nacional del 32,9%, casi el 33% de los argentinos bajo la línea de progresa. ¿Esto se puede también reflejar en lo que está pasando aquí en la Ciudad de La Plata? ¿Cómo es la situación? Nosotros nos encontramos con un panorama similar. En la Ciudad de La Plata hay un 27% de personas que están bajo la línea de pobreza y un casi 15% de hogares que están bajo la línea de pobreza. La verdad es que la situación es bastante preocupante, sobre todo si se tiene en cuenta que las personas más afectadas por este fenómeno son niños, niñas y jóvenes, con todo lo que ello implica, ¿verdad? Porque es una etapa crucial del desarrollo de las personas y nos estamos encontrando con que en la ciudad hay una de cada tres personas jóvenes que están bajo la línea de pobreza. Y en el caso de los niños y niñas, del total de personas pobres que hay en la ciudad, un 36% son personas que tienen entre 0 y 16 años. Por lo tanto, la situación es bastante seria. Los números suelen ser algo fríos, ¿no? Pero cuando hablamos de alguien, de una persona que está en situación de pobreza, ¿a qué nos referimos en términos cualitativos? ¿En qué condiciones? Y sí, fundamentalmente nos referimos a que no puede acceder a ningún derecho humano fundamental. Una persona que está por debajo de la línea de pobreza no se puede alimentar de la manera que se tiene que alimentar, no accede a los derechos educativos a los que tiene que acceder, no accede al sistema de salud de la manera que tiene que hacerlo. Y así, de esa manera, es imposible garantizar la dignidad, por un lado, y fundamentalmente, y la calidad de vida. Y además, Carolina, con un futuro complicado, porque vemos en las placas el 34,16% de los jóvenes de entre 16 y 25 años son pobres. Esto significa que quienes ya deberían estar forjando su futuro o pensando en lo que va a pasar en el futuro, más bien cercano, porque alguien que tiene hoy 25 años ya es adulto. El panorama no tendemos a la pobreza cero con estos números. Y la verdad que es bastante complicado pensar de por sí en el horizonte de pobreza cero. Creo que lejos de plantearse como un objetivo, se tiene que plantear como esto, como un horizonte. Uno debiera tender con las políticas públicas, el Estado debiera buscar garantizar la total igualdad. Pero de todas maneras, quien piense que la pobreza cero es algo alcanzable, no conoce cuáles son las herramientas con las que se combate, que nunca se va a llegar a alcanzar ese valor. De todas maneras, como bien vos decías, es preocupante, la placa anterior que mencionaba esto del 34%, esto implica que una de cada tres personas jóvenes son pobres. Y esto es alarmante, no solamente por el futuro, sino por el presente de ese grupo poblacional que actualmente está enfrentando situaciones de falta de acceso a la educación y fundamentalmente una exclusión absoluta del mercado de trabajo. Y eso, lógicamente, erosiona la capacidad de acceder a todo el paquete de derechos que tiene que ver con eso, toda la protección social que conlleva tener un empleo de calidad. Ahora, Carolina, ¿qué pasó en el último tiempo? Porque, bueno, evidentemente algo ocurrió por lo que sumamos a nivel nacional un millón y medio más de pobres y, bueno, los jóvenes son los más afectados. Digo, ¿hubo medidas al margen de la inflación de la que nadie se hace cargo? Digo, ¿hubo alguna medida que los dejó en una situación más vulnerables? Y la realidad es que todas las políticas públicas que atentan al pleno empleo necesariamente y naturalmente van a conllevar a tener indicadores que no sean los que uno espera tener. La realidad es que no es porque lo digamos nosotros, sino los organismos internacionales que trabajan en materia de desarrollo, inclusión, empleo, pleno empleo y derechos humanos, sostienen que es imposible pensar en el crecimiento sostenido de una nación sin que haya medidas que tiendan a la inclusión de quienes menos tienen. Y la realidad es que, coincido con el análisis, por lo menos en los últimos meses hemos visto algunas medidas que tienen que ver con la regresión en este tipo de cuestiones y que han afectado más de lo previsto probablemente a los bolsillos de las personas y que, bueno, que necesariamente arrojan esta cifra. Sí, se habla concretamente de pérdidas de puestos de trabajo. Hemos hablado acá ya en algunas oportunidades lo que ocurre en el interior de la provincia. Digo, esto sin ninguna duda se traduce también en que más gente caiga bajo la línea de pobreza. Seguro. El aumento, digamos, no es necesario hacer análisis económicos y matemáticos de demasiada envergadura. Basta con pensar el aumento de precios más el aumento de servicios sin un aumento salarial y encima con pérdida de empleo, necesariamente lleva a una situación complicada de sortear, necesariamente. Carolina, te agradecemos muchísimo tu visita aquí en QM Noticias. Uno desearía poder hablar de un futuro provisorio, que haya medidas que tiendan precisamente a revertir esta situación que parece tiende a agravarse, ¿no? Yo creo que, de todas maneras, no hay que perder las esperanzas. Me parece que esto no solamente es una cuestión de quedarse sentado a esperar a ver qué es lo que ocurre. Desde el Centro de Estudios para la Gobernanza, de hecho, nos forjamos con esa intención, con la intención de poder generar diálogos constructivos con el Estado y con quienes están encargados de tomar las decisiones para que entre todos podamos pensar cuáles son aquellas medidas que si se están tomando son necesarias redireccionar para que verdaderamente haya políticas públicas que impacten en el bienestar de la ciudadanía. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos.